Tienen un contacto siempre muy cercano a nuestro público y por eso hoy proponemos hablar de este tema del embarazo en cuarentena o el embarazo en pandemia. Y lo principal que queremos saber es esta cuestión, ¿qué cuidados tienen que tener las personas embarazadas para no contagiarse? Bueno, empezando que infelizmente tienen que pasar un momento tan deseado, esperado por nosotras o por la mayoría de nosotras en una pandemia. Es una situación difícil para ellas. La mayoría de las embarazadas están muy angustiadas, preocupadas. Mi idea es transmitirles tranquilidad porque la cosa para ellas va bien. De repente todos las vamos a cuidar más que al resto y no tienen mayor riesgo, digamos. Las embarazadas, si se contagian de coronavirus, una mujer embarazada tiene el mismo riesgo de enfermedad leve, moderada o grave que puede tener ella sin su embarazo. Entonces, los recaudos que tiene que tener son los mismos que tenemos todos. maximizar la limpieza de los hogares, ventilación de su casa siempre, un excesivo lavado de manos, ¿sí? La cuidamos, la mandamos a casa. Por supuesto que tiene que estar en cuarentena obligatoria como todo el resto. Son las primeras que entraron en cuarentena porque la embarazada simplemente tiene un mayor riesgo de contraer una infección, ¿sí? Pero no tiene mayor riesgo de que esta infección sea más grave que el resto de la población. Y eso nos tranquila. ¿Y se sabe si hay transmisión vertical de este virus? ¿Se puede haber? Se sabe muy poco. La transmisión vertical es aquella que se da a través de la placenta o del canal de parto o en la lactancia. Se sabe muy poco porque es un virus relativamente nuevo. Pero la respuesta hoy es no. Digamos, no está contraindicado el parto en una paciente infectada por coronavirus. Y tampoco está contraindicado suspender la lactancia, ¿sí? Obviamente que esto tiene que ser con muchos recaudos, pero no hay una contraindicación de ninguna de las dos cosas. No, es que, bueno, muchos temas para charlar con vos. Pero, por ejemplo, en el caso de que estamos planificando un embarazo o que estamos haciendo un tratamiento, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Suspendemos? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, sí. Los tratamientos están suspendidos. Nosotros suspendimos nuestros tratamientos de fertilidad. Solo situaciones muy específicas son las que logran la estimulación y la punción ovárica, que es lo que hacemos los fertilólogos, que es aquella paciente que tiene algún cáncer y tiene que empezar su quimioterapia y no lo puede posponer. Pero el resto de los tratamientos están cancelados. Pero no tenemos una recomendación específica a que la paciente no se embarace espontáneamente. ¿Se entiende? Exacto. Digamos, como que lo recomendable sería ir con el curso normal de nuestras decisiones o seguir nuestro instinto. Exacto. Sí, claro que sí. Y los tratamientos médicos que no son extremamente necesarios se cancelan. Claro. Incluso, por ejemplo, si nos agarra, porque estamos rodeados de mensajes, por ejemplo, de telemedicina, cómo poder comunicarnos con nuestros médicos y médicas, pero ¿qué pasa si nos agarra algún dolor a la madrugada? ¿Es recomendable llamar igualmente o irnos a una guardia? ¿Ustedes cómo nos están manejando, por ejemplo? Nosotras con las embarazadas de término, lo que les recomendamos fuertemente es no ir a la guardia. Lo último que se hace es institucionalizarse, digamos, entrar en un hospital o en una clínica o en un sanatorio. Las pacientes llaman a la partera o nos llaman a nosotros, sus obstetras de cabecera, y en lo posible intentamos resolver la situación vía telefónica o con una consulta virtual en la medida en que se pueda. Y si no, bueno, nosotros lo que hacemos muchas veces es la citamos en nuestros consultorios, que son lugares que transita mucha menos gente en un sanatorio. Bueno, la revisamos y en función a eso tomamos una conducta. Claro, incluso también nos han contactado algunas embarazadas a quienes les pospusieron los controles, porque me imagino que tienen que ver con esa decisión de que no ingresen a los sanatorios, a las clínicas o hospitales. Totalmente. Nosotros intentamos que los controles sean los estrictamente necesarios. Por ejemplo, la embarazada de término, que uno quiere tomarle la presión, de repente hacerle un tacto vaginal, medirle la panza. O sea, hay algunas cosas que sí hay que hacer, pero, por ejemplo, una ecografía 4D, 5D, tratamos de evitarla. Recomendamos hacer las ecografías que son importantes para nosotros, que nos dan información que nos permiten tomar una conducta, como la TN Plus, que es el screening del primer trimestre, o el ScanFetal, que es el screening del segundo trimestre. Esas son ecografías importantes que intentamos que la embarazada no las suspenda, ¿sí? Y algún que otro análisis de laboratorio también. El resto queda como lo vamos evaluando. Depende mucho de la salud previa de la paciente. Hay controles que son importantes, ¿no? Exactamente. Cuando la paciente es sana y está cursando los primeros meses de su embarazo, intentamos que sea todo online. ¿Y qué pasa con el tema de las vacunas? No le voy a preguntar por el coronavirus porque no la tenemos, pero, por ejemplo, que la vacuna antigripal. ¿Cómo nos vacunamos? ¿Es recomendable que todos nos vacunemos las embarazadas? Sí, sí. Las embarazadas deben vacunarse, sí. Todos los grupos de riesgo, menores de 2 años, mayores de 65, sí, nos tenemos que vacunar. Acá lo que hacen, muchas veces, la prepaga te manda la vacuna, que te vacunen en casa. Eso es buenísimo. Y si no tenemos posibilidad de eso, vamos a vacunarnos al vacunatorio, nos ponemos un barbijo, nos vacunamos, salimos, nos lavamos muy bien las manos y volvemos a casa. Pero es importante salir para vacunarse. Sí, esa es la respuesta. Muchos, no sé cómo se manejan, yo en Río Cuarto, acá en los hospitales grandes, tienen centros de salud más pequeños, intentan que los pacientes vayan a vacunarse a los centros de salud en donde hay mucho menos movimiento, tránsito de personas. Claro, acá estuvieron haciendo como una vacunación por las casas, así que también probablemente hayan llegado así a las embarazadas. Y una cuestión más concreta, también como tranquilizar, ¿qué pasa si estoy embarazada y me contagio? Digamos, no es lo peor del mundo. Mirá, no, no es lo peor del mundo. Te va a pasar lo que te pasaría, lo que se dice es, que si vos te contagias el COVID-19 estando embarazada, te va a pasar lo mismo que si no lo estabas. Digamos, si tenés alguna comorbidad, no sé, por ejemplo, sos asmática o tenés EPOC, alguna patología respiratoria, quizás cursás una infección un poquito más importante. Pero nosotros, que somos un grupo etario de personas jóvenes, la mayoría de nosotros sanos, por lo general, la infección por coronavirus es una simple gripe. Claro. Sara, sabemos en tus, hemos visto tus redes sociales, vos tenés mucha participación allí, mucho contacto, incluso con tus pacientes, con los bebés recién nacidos. En estos días de teletrabajo, ¿aumentaron las consultas por esas vías virtuales? Mirá, yo lo que intento hacer es respetar la agenda que teníamos en el consultorio y hacerla a través de consultas virtuales. Muchas pacientes eligieron no, eligieron posponer los turnos y otras, sí, hacemos esta telemedicina. Y, bueno, mucha paciente mía que me escribe como todo el tiempo, que lo importante es como ordenarlo, porque si no estoy, aparte tengo mucho miedo a confundirme, porque son muchas y mucha cosa. Pero, sí, bueno, no, las pacientes son un amor y respetan los horarios, los tiempos de, me bancan, porque son divinas, sí. ¿Y cómo te llevas vos con el tema de las redes sociales? Como te decía, tenés mucha presencia. ¿Te gusta a vos contestar, subir fotos, digamos, mantenerte como cerca de tus pacientes? ¿Cómo generás esa relación virtual? Mira, todo empezó porque una paciente me dijo, vos tenés que hacer visible que las personas infértiles podamos ser mamás. Contalo, así se animan a seguir. El camino a la infertilidad es otro tema, es un camino enorme, en donde está lleno de frustraciones. Y transmitir que se puede después de tanto tiempo es un mensaje muy lindo. Así empezaron las redes, intentando visibilizar la infertilidad como una ayuda para aquellas pacientes que están en ese camino. Y, bueno, ahí estoy. No soy una experta y me brindo como soy. Y, bueno, nada. Más que nada para mis pacientes, que la mayoría me sigue y les sirve la información que publico en las redes. Nombraste un tema clave, que es, bueno, hablar de infertilidad. ¿Sigue siendo como un tabú o un tema del que se habla poco o del que se habla como con vergüenza? Sin dudas, sí, sin dudas. Hay núcleos un poco más cerrados en donde es dificilísimo abordar el tema. Bueno, después depende un poco de la personalidad de cada pareja. Después hay otros grupos más abiertos. Pero sí, es un tema tabú ni hablar de los gametos donados. O sea, o donación o banco de semen, que son herramientas súper, súper importantes para nosotros porque nos acercan a lograr el objetivo final, que es que los pacientes se formen, agranden su familia. Pero, bueno, sigue siendo un tema tabú que lo vamos a... Bueno, nada. La historia lo va a ir trabajando y aprendiendo y no son situaciones convencionales. Entonces, bueno, ante eso la gente se preserva un poco. Exacto. Y bueno, y ahora, como vos decías al principio, todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción médicamente asistidas están congeladas. Sí, sí, sí. La idea es cuando se levante la cuarentena obligatoria, al 24 empezar, reanudar los tratamientos, que son muchísimos, muchísimos. Están pacientes a la espera. Cancelaron pacientes que estaban a punto de transferirse un embrión, crío preservado. Hay situaciones súper especiales. Y bueno, la idea es en algún momento poder reactivarnos. Nos regimos por lo que pase a nivel nacional, por las indicaciones que nos traen el Ministerio de Salud y las sociedades científicas que trabajan en el tema. La idea es a partir del 24, yo 27, cuando la cuarentena deja de ser obligatoria, empezar a reanudar los tratamientos de fertilidad. Perfecto. Y me gustaría, Sara, pedirte, si podés, a todas las mujeres que nos están viendo, a las familias, ¿no? Porque también es un tema de familia. ¿Qué mensajes les dirías a aquellos que están como, bueno, en esta situación de embarazo o con ganas de tener un embarazo y con angustia? Porque estamos viviendo un contexto inusual. ¿Qué les dirías? Sí. Nada, a las embarazadas les diría que, bueno, para recordar, es un embarazo para recordar, que estén en casa, que estén en casa y que tengan un pensamiento lindo, positivo, que la llegada de su hijo va a ser súper especial, que una pandemia no le gana a un parto. Los partos siguen siendo motivos divinos, con cuidados, por supuesto. Acá están restringidas las visitas, no puede venir nadie al sanatorio a conocer al bebé, excepto el papá. Y, bueno, en el caso de dos mamás, la mamá, digamos, excepto la pareja. Y, bueno, esa es la situación. Tienen que estar tranquilas, que todo va a estar bien. No tienen mayor riesgo de enfermedad severa. No se sabe nada sobre la transmisión vertical. Se cree que no. Así que pensémoslo así. Falta menos para que esto termine. Y, bueno, va a ser una gran anécdota para todos. Quédense en casa, cuídense, miren cosas lindas en la tele. Si pueden, salgan al balcón o abran la ventana y, bueno, respiren aire fresco. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, por la paciencia también, para, bueno, abordar todos estos temas, que sin dudas hay muchas personas que se están preguntando cómo tienen que actuar, qué va a pasar. Así que un mensaje tranquilizador y esperanzador. Sin duda, sin duda, cuando quieran le consultan, yo estoy disponible para ustedes. Bueno, muchas gracias. Acá vamos a hablar de entonces con Sara Andreucci, quien es especialista en toco ginecología, en endocrinología también. Así que, bueno, un montón de dudas que seguramente vos tenías en tu casa y que ahora pudiste resolver y quedarte más tranquila. Pauli, seguimos con vos. Bueno, una genia realmente escuchar a Sara por la tranquilidad que transmite y que no es más ni menos que la tranquilidad y la seguridad que transitan las mamás, las embarazadas, que se empoderan de algo como sobrenatural. Siempre decimos que por ahí las embarazadas tienen como una fuerza, una inyección extra que no sabían que tenían. Y claro, es el instinto de supervivencia y de conservación por lo que viene a nacer y hay que cuidarlo y hay que potenciarlo con profesionales como Sara. Así que un gusto escucharla.